El Jardín Infantil del Conejito Saltarín, en donde estamos ahora, participa también, junto a toda la comunidad, en la fiesta de San Francisco de Curimón. Esta fiesta se relaciona con la devoción que tiene el pueblo a San Francisco. Y San Francisco postulaba que el ser humano era parte de un sistema, y ese sistema era el planeta, la madre tierra. Y por ende, él trataba a los animales y a las plantas, y a todos los seres, los trataba como iguales. El ser humano era parte de eso. Con Vivo Curimón se ha trabajado en conjunto, con el fin de que los niños aporten a la tierra. Vamos a formar niños con el cuidado del medio ambiente y con el patrono, porque nosotros como Curimón le damos la importancia y queremos rescatar esas raíces. Me gustó mucho porque así pueden conocer la tierra, el compartir también con el otro niño, explorar, y sin limitaciones en el fondo. De verdad, yo estoy súper agradecida como directora, porque este es un beneficio donde los niños desde pequeños, de la edad temprana, ellos van vivenciando y viviendo los procesos de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!